Con el propósito de preservar las tradiciones del Día de Muertos, en Misantla realizarán la edición número 5 del Festival de Catrinas y Calaveras, en el que se esperan más de 180 participantes. Este es un desfile que pasa por las principales calles del municipio, y al final se premiarán los mejores de cada categoría. Es el quinto festival en donde decenas de personas, niños, adultos, familias, se disfrazan de Catrinas o personajes históricos, artísticos, los calaverizan para hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad. Se suele ser el más lejano, cual es el distrito federal, hay personas de aquí de la ciudad de Jalapa, de Martínez de la Torre, de Tlapacoya, de Tizitlán, perdón, hay participantes. La convocatoria consta de tres categorías. La infantil, que en primer lugar tiene el premio de 6 mil pesos, el segundo de 3 mil y el tercero de 1.500. En adultos, en primer lugar en el área de Catrinas, que son Catrinas, emular el personaje que Posadas nos presentó en su momento, en primer lugar es de 8 mil pesos, el segundo es de 5 mil y el tercero de 2.500. Hicimos una nueva categoría que es libre, de la misma manera como el de adultos, el de Catrinas, el primer lugar es de 8 mil pesos, perdón, el segundo de 5 mil y el tercero de 2.500. El desfile será el 31 de octubre a las 6 de la tarde y se esperan 10 mil visitantes. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.